Una canción de amor Desesperada Una de dos Si puedo ser tu Delirio Dime mi amor ¿Para qué tanto papel? Una de dos O te quemo como un vicio Ciego y feroz O te abrigo bien los pies Nada más que no puedo darte Es el precio de este placer Como tú quieres que te quiera Te conoces en tu problema Como tú quieres que te quiera Pero no entiendo Quiero que lo sé que te va Como tú quieres que te quiera Es que calla la cadera Como tú quieres que te quiera ¡Ay! ¡Aquí, a mí me lo sé! ¡Aquí, a mí me lo sé! Una de dos La pasión no es equilibrio, ni condición, la pasión es fuego y sed, tu corazón ya presiente mi peligro, dime mi amor, dime que no te lo hago bien. Música ¡Oh, oh, oh! Mi lagueta quíe a volver. ¡Oh, oh, oh! Mi lagueta quíe a volver. ¡Ah, oh, oh! Mi lagueta quíe a volver. ¡Ah, oh, oh! Si lo que andas buscando es seria de compromiso, pero mi corazón no te ofrece ese servicio. Estás desesperada y has partido la fe Entonces toma madera Pero te voy a mentir Como tú quieres que te quiera Yo te sé que te quema Como tú quieres que te quiera Y ya me entiendo nunca por qué te me va Como tú quieres que te quiera Miren, y me lo mamá, y me lo mamá Como tú quieres que te quiera ¡Ay, toma madera! ¡Ay, toma! ¡Ay, toma! ¡Ay, toma! ¡Ay, toma! ¿Cómo tú quieres que te quiera? Con la cama, con la cama, con la crema ¿Cómo tú quieres que yo te quiera? Oye, mamita, yo sé que tú eres candela ¿Cómo tú quieres que yo te quiera? A mí lo que te gusta siempre, pero suelta y carona rellena Como tú quieres que te quiera Como tú quieres que yo te quiera Como tú quieres que te quiera Aquí me invito a mí lo que te quiera Aquí me invito a mí lo que te quiera Como tú quieres que te quiera Como tú quieres que yo te quiera Oye, tú me invito a mí lo que te quiera Oye, tú me invito a mí lo que te quiera Como tú quieres que yo te quiera Como tú quieres que yo te quiera Como tú quieres que yo te quiera Oye, mamita Mira que te quiero querer Mira que yo te quiera Mira que te quiero